... Cientos de enfermos y discapacitados con sus familiares... ...participaron en la tradicional Misa de las Antorchas... ...en la Catedral de Valencia presidida por el Vicario General... ...de la Archidiócesis, Vicente Fontestad... ...con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo... ...que este año tenía como lema Salud y Sabiduría del Corazón. En su homilía, el Vicario General recordó las palabras... ...del Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares... ...en su carta pastoral, en la que señala como parte... ...de la evangelización, la atención solícita y la ayuda. Por tanto, esta jornada quiere, sobre todo, ser un momento... ...fuerte de oración, participación y ofrecimiento... ...del sufrimiento para el bien de la Iglesia. Y en segundo lugar, quiere ser una invitación... ...para que todos reconozcamos en el rostro del enfermo... ...el verdadero rostro de Cristo. Aunque nos falten visitas de gente que esperamos... ...de amigos, de familiares... ...nunca, nunca nos falta la visita de Dios, nuestro Padre. Al celebrar esta jornada, queremos que aquellos que tienen... ...alguna responsabilidad en el mundo de la salud... ...las administraciones del Estado, las comunidades... ...los ayuntamientos, las organizaciones nacionales e internacionales... ...y todos nosotros tengamos una particular atención... ...para mejorar, en todo lo que podamos, la situación... ...de nuestros hermanos enfermos. Al término de la misa, que fue organizada por la Hospitalidad Valenciana... ...de Nuestra Señora de Lourdes, en colaboración con la Comisión... ...Diocesana de Pastoral de la Salud... ...los asistentes participaron en una procesión... ...con cirios encendidos. En la misa, que se celebró coincidiendo... ...con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes... ...también tomaron parte de los grupos parroquiales... ...y profesionales sanitarios... ...procedentes de diversas localidades de la diócesis. Amén.